El 28 de noviembre de 2014, para el Ayuntamiento de Mérida, fue un día dedicado a la entrega de apoyos para la vivienda. El presidente municipal, Renan Barrera Concha, acompañado del director de Desarrollo Social, Julio Saúma Castillo, se trasladó a la comisaría de Yashnik, donde ante un grupo de vecinos de comunidades cercanas y colonias de Mérida, encabezó la entrega de cheques para 283 acciones de vivienda, que incluyen construcción de baños, cuartos adicionales y techos. En el evento, el primer edil aseguró a los vecinos que el Ayuntamiento trabaja de manera directa en las comunidades para priorizar las necesidades y ayudar a los habitantes a lograr un mayor nivel de vida y agregó. Hemos venido a Yashnik para hacer patente también y a reforzar nuestro compromiso con las comisarías y las colonias de Mérida, para reducir los niveles de marginación y también procurar que todo meridano se sienta orgulloso de vivir en una ciudad bien gobernada y con un ayuntamiento que se preocupa por su bienestar y el de su familia. Hoy, nuestro país vive momentos difíciles, momentos complicados y es cuando más tenemos que celebrar y tenemos que sentirnos orgullosos de la ciudad que tenemos, del desarrollo que hemos logrado tener y de que somos un ayuntamiento que le cumple a la población. En su intervención, Julio Saúma Castillo, director de Desarrollo Social, señaló que los apoyos a las colonias y comisarías beneficiarán a 380 familias meridanas y expreso. Contar con una vivienda digna para vivir y heredar a nuestros hijos es un derecho que todos tenemos y hoy 380 familias meridanas podrán mejorar su casa a través de los certificados de subsidio que vamos a entregar. Estamos conscientes de que muchas colonias y comisarías de nuestro municipio se encuentran en una situación precaria y necesitan contar con buenas condiciones de vivienda. Hoy, como autoridades, estamos atendiendo esa necesidad y contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Por ello, a través de las priorizaciones que hemos hecho durante el año de los fondos de infraestructura social municipal mejor conocidos como Ramo 33, podremos realizar acciones para beneficiar a esas 380 familias ubicadas en 21 colonias de la capital y 17 comisarías pertenecientes también al municipio. Básicamente estamos hablando de acciones como baños, recámaras adicionales, cocinas y techos. Por su parte, el director de obras públicas, Carlos Arcudia Aguilar, informó que los recursos provienen del Ramo 33. Al día de hoy, hemos contratado 642 acciones con una inversión de 37 millones 702 mil 231 pesos y tenemos 283 acciones adicionales en proceso de contratación con un monto aproximado de 23 millones de pesos, haciendo con esto una inversión de más de 60 millones de pesos en acciones de vivienda. En la gira estuvieron presentes también los regidores Manuela Coconbolio, Juan Barea Canul y Felipe Duarte Ramírez, también la directora de la Contraloría Yasmín Castillo Ojeda.